Ya no queda nada, todo ha terminado Del amor que un día nos hizo vibrar Se cansó de dar y recibir a cambio Besos marchitos, besos de sal Lo que pudo ser como un cuento de hadas Fue una pesadilla de principio a fin Tú con tus mentiras, tú con tus engaños Fueron arruinando todo mi existir Ahora vienes a pedir que te perdone Pero ya es muy tarde para perdonar Por mí puedes mandarme un millón de flores No voy a volver nunca más Cuando una mujer decide olvidar No hay nada en la tierra que le haga cambiar Cuando una mujer se quita la piel Se lo hice de nuevo con otro querer Cuando una mujer decide olvidar Se va para siempre Lo que pudo ser como un cuento de hadas A una pesadilla de principio a fin Tú con tus mentiras, tú con tus engaños Fueron arruinando todo mi existir Ahora vienes a pedir que te perdone Pero ya es muy tarde para perdonar Por mí puedes mandarme un millón de flores No voy a volver nunca más Cuando una mujer decide olvidar No hay nada en la tierra que le haga cambiar Cuando una mujer se quita la piel Se viste de nuevo con otro querer Cuando una mujer decide olvidar Se va para siempre No vuelve jamás Cuando una mujer decide olvidar No hay nada en la tierra que le haga cambiar No hay nada en la tierra que le haga cambiar Cuando una mujer se quita la piel Se viste de nuevo con otro querer Cuando una mujer decide olvidar Se va para siempre No vuelve jamás 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 Gracias.